Hubieron héroes que trataron de salvar al mundo de aquellos que conspiraron contra él, levantando grandes guerras a lo largo de la noche. Pero cuando el sol se eleva, los héroes emergieron más fuertes que antes, porque su luz brillaba por encima de todo. Siempre que toca hablar de juegos cancelados de Mega Man, está esa sensación agridulce por lo que pudimos tener, y a la vez, esa sensación de que ya nada nos sorprende por la cantidad de veces que ha venido pasando. Esta vez, toca hablar de Mega Man Online. Es curioso como cada tanto tiempo surge información nueva de algún Mega Man cancelado, conocido o no. Y un título que siempre me llamó la atención desde que descubrí su existencia, o al menos sus anuncios, fue el Mega Man Online, el cual en su época siempre pensé que terminaría siendo el título que me haría entrar en los MMORPGs. Nuevamente la página de Rockman Corner compartió nueva información que salió a flote hace bastante poco del cancelado Mega Man Online, donde se incluyeron artes conceptuales de personajes, armas, jefes y escenarios nuevos. Así que, tenemos bastante para desglosar. Para los que no estén muy informados, permítanme hacerles un pequeño resumen. La historia de Mega Man Online surgiría varios años después de los eventos de la Saga X, en un mundo donde la rebelión de los Mavericks se salió de control, a lo que la UCA, traducida como Asociación de Continentes Unidos, la cual sería una especie de orden mundial, deciden revivir a guerreros del pasado, utilizando memorias en avatares, logrando revivir a X, Zero y Duo, entre otros. Estos guerreros revividos deben luchar contra hordas de Mavericks que han tomado la forma de varios Robot Masters y Mavericks del pasado. Así como en varios MMOs, tú podías seleccionar la clase de tu personaje, justamente asumiendo el rol de un personaje de la Saga de Mega Man, siendo la clase X como la más balanceada de todas, Zero más dedicada a combates melee y de espada, y Duo siendo la más defensiva o tanque, mientras que había otra cuarta clase, catalogada como Cinnamon, que actuaba como soporte. La nueva oleada de información también revela, además de las múltiples skins que podías tomar con cada clase, dos clases totalmente desconocidas, las cuales eran Axel y Roll. Como ya les dije, cada personaje representaría una clase que se asemeja a un estilo de combate determinado. Lamentablemente no hay información sobre las características de estas nuevas clases, ni tampoco cómo se diferenciarían de las demás, pero la intención de agregar nuevas clases mediante la inclusión de nuevos personajes estaba. Otro elemento a tomar en cuenta es el de los jefes. Antiguos trailers de este juego mostraban la incorporación de personajes de las sagas clásica y X, pero en estos materiales tenemos diseños nunca antes vistos, como el de Dark Necrobat, Beat, Bite, Vile, Woodman, hasta los Mega Man Killers, entre otros. Incluso podemos ver más detalles del diseño del Airman del segundo trailer animado. Otro elemento interesante es que el juego iba a contar con cinemáticas ilustradas con imágenes muy parecidas a las que se utilizan hoy en día en los trailers de Genshin Impact. Lamentablemente mucho del diálogo no se puede leer justamente por la resolución de las imágenes compartidas, y la única elegible fue justamente la de la frase que les leí al inicio del video. En cualquier caso, la misma hace alusión a lo que se sabía hasta entonces de la trama de Mega Man Online. Además también hay ilustraciones sobre cómo se verían la interfaz, los menús y concept arts de diferentes escenarios y diferentes tipos de armas. Esto nos da a entender de que hubo una gran cantidad de trabajo de desarrollo, además de lo que se terminó programando. De haberse continuado el proyecto, se hubiera podido ver bastantes de estos elementos. La última imagen fue revelada por un antiguo miembro del equipo de desarrollo, donde se pueden ver los renders y varios escenarios los cuales sí se pudieron ver en los trailers y las demos jugables, como lo fue el escenario selvático y lo que sería como la ciudad principal del juego. Para ir cerrando y en términos generales, podemos notar que hubo un enorme trabajo y pese a ser un proyecto cancelado, hubo mucho trabajo de trasfondo y el deseo de rendir tributo a la franquicia de Mega Man, haciendo referencia a varios elementos de las sagas clásica y X, y de haberse estrenado, quizás se hubiese expandido y agregado más contenido de diferentes sagas. Si bien hoy en día tenemos títulos como Mega Man X-Dive, el cual ha sabido rendir tributo a varias sagas de Mega Man y se mantiene vigente agregando cada vez más contenido, uno no puede evitar pensar que se tuvieron que cancelar muchos juegos para que finalmente Mega Man tenga juegos en plataformas actuales y de nuevo, de no haber sido por sus fans, nada de esto habría sido posible. Esto es todo, siempre que surge información sobre algún Mega Man cancelado, vale la pena revisarla para saber que pese a todo, siempre hubo entusiasmo en continuar haciendo nuevo contenido del Bombardero Azul y si bien es imposible saber si los mismos hubieran tenido éxito o no, quien sabe cómo habrían influido de haber existido. Soy Dusman y les digo, siempre es bueno revisar el pasado para evitar cometer los mismos errores en el futuro. ¡Gracias!